Buenas queridos amstranitos infiltrados estamos con profanation profanation no confundir con abusing bell profanation otro juegazo de dynamic de la misma época un juego francés entre una videoaventura era diferente la mecánica tenemos que buscar secretos a través de un mapeado y explorar todos los niveles de las pirámides así que bueno pues un poco diferente aunque abusing bell si os acordáis teníamos que hacer lo mismo no tiene nada que ver la mecánica porque un plataforma y plataforma que a nivel técnico bueno pues es muy diferente este profanation un juego del chip que no salió de francia y si llegó a otros dólares pues no tuvo demasiada repercusión así que venga vamos a dar un vistacillo vamos a jugar una partidita y disfrutamos de este profanation que tampoco está tan mal que tendremos que hacer robar y la muerte esa que pueda estar graciosete y me dispara nada de gracia que además tiene yo parece scroll por hardware va pegaba un poco de chapoteo mucho un poco de hace algo raro verdad la scroll pero creo que es por hardware el punto no veo punto está gracioso eh está chulo pero no veo punto ni veo están matar por matar momias pobrecitas están aquí las momias dando vueltas me da un poco de pena porque están ahí tan tranquilas haciendo sus cosas de momia están ahí las carabajos con los moscardones gigantes típico de de esto tiene que haber un montón de moscas gigantes allí porque vamos a por la espalda ¿qué os creéis? vamos a por la espalda vamos a por la espalda claro claro es lo que veo que no lo que yo no sé si cuando me maten a lo mejor porque estamos cogiendo cofres como si no hubiesen mañana vamos cogiendo muchísimo cofre y cargándolo a la espalda si hay puntos pero me los pone después he hecho 1.806 puntos está bien pero está graciosete el juego y mola bastante maldito escarabajo me quedan tras vidas a ver si consigo pasarme pero es que tengo que reiniciar el nivel y los puntos se van sumando entonces voy a coger puntos aquí sin parar hace una cosa extraña el scroll y es que el scroll mal programado hace eso porque el Roland on the Rocks que tiene scroll por hardware hace también el mismo efecto rarito este que no baja hace una cosa rara porque el fluido es suave ahí a la izquierda hay un montón de cosas como se entrará a la izquierda por aquí tiene que ser cogemos este que veía algo por esto cogemos este esto esto si que es arqueología pura eh con tu escopeta reventándolo todo es pura arqueología cuantos arqueólogos no se que es yo cuando dice lo de es que yo vi un día de hoy y me animo tantísimo a ser arqueólogo yo claro que no que arqueología pura es esa arqueología pura y por la derecha te haga dar la vuelta te haga dar la vuelta para arriba a ver si puede ir a la izquierda de alguna forma o sea es como cuando te jubila del ejército el equipo A es el ejemplo perfecto son soldados un ejemplo muy grande de lo que es el ejército yo pues te cuento eso que es la la salida pero no ha cogido todo lo que había que coger pero bueno a nivel 2 hombre se puede considerar tipo gaules pero es que gaules tiene una mecánica tiene una mecánica jugable muy concreta no como la los nidos de 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 los enemigos y la cantidad de gente que va por ti y que puedas coger ítem para ir mejorando al personaje aunque bueno yo lo calificaría como video aventura de acción no como juego pero bueno aquí lo han calificado tipo gaules por el tema de la perspectiva por el tema de la perspectiva pero cualquier juego aéreo no tiene por qué no no ha un gaules pero aquí está chulo eh aquí está muy molón hemos descubierto un par de juegos bastante interesantes de saclet de saclet y este son muy originales a ver de ahí tengo la salida pero hay que coger más tesoros pobres momios los momios las pobrecillas están aquí fatales yo no entiendo cual es la misión de este hombre quitarle el oro a las momias luego los españoles nos han puesto una leyenda negra que resulta que somos franceses que realmente le han quitado el oro a las momias no es el escarabajo ese no muere escarabajo no muere escarabajo y eso no sé que es lo que es que representarán las cosas eso es como burritos ¿no? burritos mexicanos todo masqueroso bueno pues vamos a elegir entre estos tres quiero que me falta alguno más yo sé que hay alguno más por ahí el ninja masacre yo creo que no ha jugado mucha gente me ha quedado una vida vamos a jugarla a ver si conseguimos pasar de neve por donde estaba la salida vamos a intentar ir a la siguiente neve pasa que como soy un flanzar avaricioso me ha dado un poco de tiempo me ha dado un poco de tiempo ¿qué tal gracias este? y